Hola seguidores, ¿cómo están? Hago este video para responder a una serie de comentarios o de conceptos equivocados que vengo viendo que se están colocando o virtiendo en la sección de comentarios cuando toco el tema naval. Por ejemplo, uno me viene a decir, unos cuantos, me viene a decir que a la fecha de hoy no son útiles los buques de menos de 4.000 toneladas para la República Argentina. Otro me dice que por cómo está configurada la costa de nuestro país, Argentina siempre va a pelear a mar abierto, a más de 500 o más de 600 kilómetros de la costa. A ver, esta gente no se enteró que en la Armada hay un buque que se llama Bahía Agradable. También tenemos otro barco que se llama Estrecho San Carlos. ¿Qué se piensa esta gente que sucedió? En Bahía Agradable y en el Estrecho San Carlos. ¿Acaso fue un desfile gay? ¿Una jineteada? ¿El festival del Cordero Malvinense? No, no. Lo que hubo ahí fueron batallas. Justamente en Estrechos y en Bahías. No me puedo imaginar, por ejemplo, en la Guerra del 82, a el jefe supremo de la flota británica, que se llamaba Woodward, el almirante Woodward, llegando, arrimándose a Malvinas y viendo que hay fiordos, hay estrechos, hay canales, hay encenadas, hay bahías, y diciendo, no, mira, mira lo que es esto. Esto es tremendo, no es mar abierto, acá yo no puedo pelear, esto es jodido, esto es peligroso, me doy la vuelta y me vuelvo a Gran Bretaña. No, verdad, no, eso no pasó. Supongo que al menos habrán escuchado hablar del tema del Beagle. El conflicto del Beagle, ¿qué se piensa en que era el Beagle? ¿Alguna nueva figura del trap? No, en esa época no existía esa basura. El Beagle es el canal donde está enclavada la ciudad de Ushuaia. El gobierno militar consideró que era muy peligroso que Chile manejara la entrada sur al canal Beagle, y por lo tanto iba a desembarcar en esas islas, y evidentemente la armada, la aviación naval y todo lo demás, iba a combatir en esa zona, nos iba a combatir en mar abierto. El otro tema que me dicen que no es útil, un buque de menos de 4.000 toneladas de desplazamiento, ¿y eso dónde lo aprendieron? En la academia de como pimiento militar, en la academia naval del coronel Zaynaldín, ¿de dónde lo sacaron eso? ¿Han leído algo ustedes? ¿Saben algo de historia? La historia es una materia muy buena. En el año 82, Gran Bretaña envió tres tipos de escoltas de menos de 4.000 toneladas. Las tipo Rothesay, las fragatas Leander y las fragatas tipo 21. De hecho, las Rothesay y la Leander, que eran más livianas que las fragatas tipo 21, funcionaron mejor que las fragatas tipo 21, porque estaban hechas de acero, toda de acero. No como el tipo 21, que tenía un 30 o un 40% de sus componentes de la superestructura en aluminio. Las Rothesay y las Leander volvieron, las que volvieron obviamente, a Gran Bretaña con óxido, y las otras volvieron, las tipo 21, las que no fueron hundidas, volvieron con grietas por todos lados. Además, supongamos que, no sé, en el futuro Argentina compra las fragatas esas Navanti Alpha 3000. Y dispara a la fragata de 3.000 toneladas, obviamente, un misil Exocet Block III. El impacto de ese misil va a ser igual, si la fragata pesa 3.000, 4.000 o 15.000. De igual manera, un cañonazo de 66 milímetros, con espoleta de proximidad, pega igual que si el buque tiene 2.000, 5.000 o 7.000 toneladas. Lo que hay que garantizar, independientemente del desplazamiento del buque, es una electrónica bien actualizada, una electrónica con la tecnología más punta, una confiabilidad de todos los componentes. Además del armamento y de todo eso, hay un tema que muchos están pasando por alto, o directamente no tienen la menor idea, no se lo enseñaron en la Academia Naval del Coronel Saint-Henri. Y este probablemente sea el punto definitorio, el más importante, que va en contra de los odiadores de las corbetas pesadas o fragatas livianas diésel. En 1970 y 1978, años en los cuales nuestro país firmó contrato para fragatas con propulsión de turbina de gas, nuestro país destinaba más del 5% de su Producto Broto Interno al mantenimiento de fuerzas militares, más del 5%, hoy con Javier Milei o con quien diablo sea, si alguna vez superamos el 1%, si llegamos al 1,5 o 2% del PBI, bueno, eso significaría festejos desenfrenados, fuegos artificiales, una procesión de Ushuaia a la Quiaca más o menos. El tema económico, ténganlo en cuenta, los odiadores del diésel, antes de escribir burradas. Y otro consejo antes de irme, para saber mejor del tema naval, salgan del internet y busquen libros. En ese aspecto, los libros son muy, muy superiores a cualquier Twitter o a cualquier YouTube. Eso es todo por ahora, me despido. Hasta luego.